Estamos también con el diputado Rubén Rivarola. Bueno, qué importante es esta realización en Palpalá, con la presencia del peronismo y así también todo lo que hace a estas acciones para ya empezar a trabajar por la gente de la provincia. Mire, creo que es muy buena hoy, han demostrado que tanto Fernández como Cristina no se han olvidado de nuestra provincia, porque hoy tenemos la visita de gente de la nación que vienen a apoyar a todos los intendentes peronistas. Y también, por qué no decirlo a los intendentes también radicales, usted lo vio que nos acompañó el Chuli Jorge, yo estoy de acuerdo que el hambre no tiene color político. Hay que empezar a trabajar entre todos para querer una provincia cada vez que sea más linda y que nos sintamos felices de ser jujeños y donde vamos nos sintamos, yo soy de Jujuy con mucha fuerza. Yo no quiero pobreza en mi provincia, yo quiero que todo el mundo tenga trabajo primero, que el trabajo dignifica a cada uno de los jujeños. Después, muy bien, en este momento no lo podemos conseguir, la tarjeta alimentaria es muy buena porque da algunas soluciones, pero principalmente yo le pediría a todos los empresarios, por qué no decirlo a Fernández y a Cristina, empecemos a buscar trabajo genuino en nuestra provincia. Sobre esa base se pueden levantar los cimientos más fuertes todavía. Muchas gracias.